hola amigos hoy es juanjo hola amigos de estudiar por internet punto info sean bienvenidos a un nuevo tutorial estoy realmente contento de poder anunciar que la plataforma educativa show academy acaba de poner a disposición del público nuevamente el diploma en línea de fotografía disponible de forma gratuita temporalmente así que los invito cordialmente a participar de esta excelente propuesta educativa que ya ha beneficiado a miles de estudiantes como saben en anteriores ocasiones hemos compartido hasta dos oportunidades esta excelente oferta y hoy nuevamente para este año 2016 tenemos excelentes noticias ingresando nosotros a la plataforma de show academy con los enlaces que voy a adjuntar en el blog oye juanjo es importante que se dirijan al post donde estoy colocando todas las especificaciones todas todos los datos necesarios para poder participar gratuitamente y como decía esta oferta es temporal es gratuita y está disponible a un límite de vacantes así que vamos a ingresar nosotros entonces a la página del diploma en fotografía este enlace se encuentra disponible únicamente en el blog oye juanjo si ustedes ingresan directamente a show academy van a encontrar también el diploma en fotografía pero con el precio original que en este caso es de 395 euros es importante que ustedes ingresen al artículo que estamos compartiendo y que obviamente vamos a dejar en la descripción del vídeo bien una vez dentro de la página vamos a hacer clic en el botón regístrate ahora previamente ustedes pueden echar un vistazo a los detalles del curso al tiempo de duración que es de un mes un promedio de dos a tres horas semanales cinco evaluaciones quiénes son los profesores que están a cargo el temario los horarios etcétera también hay que recordarles que las clases se realizan en vivo es decir son transmisiones en vivo para cada país independientemente del lugar donde nosotros vivamos podemos acceder a estas clases gratuitas en vivo y si por alguna razón no podemos acceder en el horario que se especifica podemos ver la clase en diferido habiendo aclarado esto vamos a hacer clic en el botón regístrate ahora y lo que vamos a tener al frente es un formulario de inscripción vamos a tener que colocar nuestros nombres apellidos un correo electrónico vamos a confirmar el correo electrónico y por supuesto un número de teléfono hacemos clic en el botón continuar y lo que tenemos ahora es un nuevo formulario donde tenemos que seleccionar el idioma y por último lo más importante elegir la fecha de inscripción al curso las primeras vacantes están disponibles para el próximo 2 de mayo de 2016 entonces obviamente vamos a hacer clic en la primera opción que se nos dependiendo de nuestro tiempo pero si por alguna razón las vacantes quedan limitadas y por algún motivo no es posible acceder a las clases del 2 de mayo hay una nueva apertura para el lunes 30 de mayo de 2016 cualquiera de estas dos opciones están disponibles para el mes de mayo por último hacemos clic en continuar y ya vamos a estar registrados en el diploma gratuito de fotografía ofrecido por show academy yo no voy a hacer clic porque de esta manera estaría ocupando una vacante y yo ya llevé el curso muy bueno por cierto así que hago extensiva la invitación para que toda la comunidad estudiantil fotógrafos profesionales estudiantes de fotografía y amantes del mundo audiovisual puedan participar de esta excelente propuesta educativa gracias a una alianza estratégica que hemos conseguido a través del blog oye juanjo y a través de show academy para más información pueden visitar la página de facebook de show academy donde van a encontrar toda la información necesaria respecto al diploma gratuito de fotografía y por si fuera poco les traigo más novedades porque además del diploma de fotografía vamos a ofrecer en los próximos días también un diploma de nutrición personal un diploma de economía y un diploma de marketing digital así que manténgase al tanto de todas las novedades que compartimos en el blog oye juanjo pasen la voz y recomienden el blog a sus amigos compañeros de estudio y también porque no los invito a visitar mi segundo blog estudiar por internet punto info donde podrás encontrar más información de cursos personalizados hasta pronto